Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Pues mira, tu servidora es una mujer que le gusta mucho trabajar, una mujer también que es madre de familia, una mujer cholulteca común y corriente, una mujer que también se dedica a su casa, que tengo muy cimentados mis valores junto con mi familia. Siempre me he desarrollado en el ámbito empresarial, tengo la fortuna de hacer un muy buen equipo con mis hijas, tengo tres hijas, soy muy afortunada y bendecida con la familia que Dios me dio. Llegó un miembro más a la familia y es una niña más que es mi nieta. Con ellas he podido hacer un gran equipo con el cual trabajamos, ellas me ayudan a dirigir uno de los negocios que es un colegio de educación básica y media superior. Gracias a ese gran apoyo que tengo, bueno, por eso también tengo tiempo como para ir haciendo otros proyectos en mi vida. Pues mira, no es que esté en la política tanto muy metida, soy militante de un partido, pero siempre de Acción Nacional, llevo 19 años, pero nunca había estado tan, tan metida externo. Siempre he trabajado internamente, he tenido la oportunidad de estar en dos comités municipales, de ser miembro del comité estatal, pero realmente así y todo ha sido interno. El día de hoy, bueno, traemos ahí un proyecto en el cual, pues eso me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo el poder trabajar, el que cada vez más y más gente cree en el proyecto, se suman a este proyecto en el cual es un proyecto abierto, un proyecto donde todos cabemos y todos son bien recibidos. Pues mira, es un panorama un poco difícil, pero no imposible, traemos todas esas ganas de seguir adelante y bueno, pues lo vamos a hacer, ¿no? La verdad, tu servidor es una mujer de trabajo, de empuje, el cual, pues no le desvía nada su objetivo, lo traigo muy bien definido, muy bien trazado y bueno, estamos rodeados de un gran equipo. Yo nací en el estado, en la ciudad, en Puebla capital, pero pues recién nacida me vine a San Pedro de Cholula. Mis papás, cuando deciden hacer la familia, pues ellos radican acá. Obviamente estamos acá de toda la vida. Tengo 46 años viviendo acá en el municipio. Yo estudié mi educación básica en el Instituto García de Cisneros. Acá me casé, acá nacieron mis hijas, acá emprendí mis negocios. Mi primer negocio lo tuve a los 12 años y bueno, desde ahí me fui, ¿no? Realmente lo traemos en la sangre ya, el siempre trabajar independiente. Mi familia realmente a eso se ha dedicado. Yo sí soy de una familia muy tradicional de acá del municipio, una familia que fue creada con muchos valores, una familia a lo mejor que no he estado muy metida en la política y que a lo mejor por eso mi apellido me dice no es cholulteca. Pero bueno, nosotros nuestras raíces ya las tenemos acá en el municipio de San Pedro de Cholula. A mí me duele mi municipio. Yo veo que hacen muchas faltas dentro del municipio. Veo que el municipio se ha quedado un poco rezagado y es por ello que traemos este nuevo proyecto con gente nueva, con gente realmente muy trabajadora. Pues mira, acá en San Pedro de Cholula nos faltan muchas cosas. San Pedro de Cholula tiene mucho para crecer, tiene mucho donde puede venir mucha gente a invertir, a generar empleos, a donde tenemos que cuidar también mucho el tema de seguridad, el tema de turismo. San Pedro de Cholula vive del turismo prácticamente. Entonces, esos temas están demasiado descuidados. No llega esa derrama a todo lo que es San Pedro de Cholula. A lo mejor solo se enfoca en una sola área. Cuando yo siempre lo he dicho, San Pedro de Cholula somos todos. Somos sus 13 juntos auxiliares, son también sus 8 barrios, es el centro. Todo esto es San Pedro de Cholula. Mira, San Pedro de Cholula es muy tradicional. Somos mucho de tradiciones. No se han perdido, pero sí no tienen esa difusión. Digo, somos muy ricos en tradiciones, en cultura. Y eso creo que pues lo han abandonado, no lo voltean a ver. Y creo que eso es lo que hay que darle también mucho empuje, mucha difusión. Seguimos con esas tradiciones de nuestra cultura, pero pues nadie las voltea a ver, no tienen esa difusión, no tienen ese apoyo. Pues mira, yo te puedo hablar como ciudadana, tú también como ciudadano, pues todos, ¿qué es lo que nos preocupa? Pues es la seguridad, la inestabilidad económica que por la pandemia también ahorita tenemos, la salud, creo que también San Pedro está muy descuidado en esos temas, la educación también. Digo, es un tema que a mí también me preocupa muchísimo. Y como madre de familia te lo puedo decir, a mí me duele que no todos tengan esa oportunidad de poder tener las clases o las herramientas necesarias para que los alumnos puedan seguir teniendo su educación básica, media superior. Ese es un tema que también preocupa y ocupa. Pero a mí el tema que realmente me preocupa es la deserción escolar que hay por la situación económica que vivimos. Digo, como padres, pues sabemos que no hay dinero que alcance. Esa es una. Dos, el que ahorita por la situación no tienen las herramientas. Digo, por ejemplo, a mí me preocupa ahorita que he andado en los puntos auxiliares. Hay familias que no cuentan con internet, hay familias que pues no cuentan con las herramientas suficientes para que los alumnos puedan seguir teniendo esas clases, ¿no? Es tiempo ahorita de seguir avanzando, de seguir construyendo, de seguir haciendo las cosas. Es importante, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, de que, bueno, algo que nos enseñó también ahorita la pandemia es de que tenemos que seguir adelante, tenemos que irnos actualizando ahora con la modernidad. Por eso te hablaba, ¿no? De que podemos seguir con nuestro San Pedro tradicional, de cultura, de tradiciones, pero también ir avanzando y creciendo con el San Pedro moderno. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.